Hola, hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si ustedes son nuevas por acá y no me conocen, me presento. Mi nombre es Lizandra, mis redes sociales como de costumbre en la cajita de información por si gustan pasar a seguirme por ahí. Mi propuesta para hoy es un tutorial paso a paso de este look ideal para el otoño y además para lucir en la noche. ¿Te interesa? Pues nada, quédense ahí y sigan viendo. Bueno chicas, como lo vieron en la introducción de este tutorial, hoy vamos a estar haciendo un look otoñal. Yo traigo mis cejitas hechas. Si ustedes no saben cómo hacerse las cejas, no se me preocupen. En la cajita de información va a estar el link a uno de mis tutoriales de cejas para que pasen por allá y los revisen. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es un corrector. Un corrector para emparejar nuestro tono de la piel en nuestro párpado y crear un lienzo en blanco para la aplicación de nuestras sombras. Yo voy a estar utilizando el tono número 5 de Bisú. Voy a aplicar como normalmente lo hago por todo mi párpado. Y luego lo paso a difuminar, como saben, con una brochita. Luego tomamos nuestro polvo translúcido, el de su preferencia, o simplemente una sombrita en tono hueso o un polvo compacto, más o menos que se semeje a nuestro tono de la piel para estar sellando este corrector. Yo voy a estar utilizando este polvo. Una brochita. Volvemos a difuminar. Y bueno, mis chicas, como primer tono de transición, voy a estar apoyándome de estas sombritas individuales de Bisú. Este es el amarillo intenso. Con una brochita, así, bien grandecita, de difuminar. Tomamos nuestro primer tono. Estas sombras, así son polvosas, así que debemos retirar bien el exceso. Y lo vamos a estar aplicando por todo nuestro párpado. Aplicamos un poquitico más de producto para que agarre la intensidad que queremos. Este tono amarillo que es precioso. Ya me realicé lo mismo en mi otro ojito. Tuve que regresarlo unas tres veces a la sombrita individual para que agarrara la pigmentación que yo, la intensidad que yo deseaba. Bueno, vamos a pasar al segundo tono. Va a ser este naranjita, que también es de las sombras individuales de Bisú, y se llama naranja. Voy a seguir utilizando la misma brochita. Ya sabemos que estas sombras son polvosas, así que, chicas, debemos retirar bien el exceso de sombrita. Depositamos. Y luego, con movimientos de parabrisas, vamos difuminando ese tono. Esto es solamente para ir creando profundidad y un degradado bien bonito, porque vamos a usar tonos café para intensificar este look otoñal. Pero si me siguen desde hace tiempo, sabrán que me encanta el degradado entre el amarillo y el naranja. Y si a ustedes también les gusta el degradado que se forma entre los tonos amarillos y naranjas, no se vayan a ir sin darme un me gusta en este video. Y entonces, regreso al amarillo, porque siento que se me perdió un poquito. Retiramos el exceso. Y difuminamos. Entonces, chicas, para dar más profundidad a este maquillaje, vamos a estar tomando este tono café. Si ustedes no tienen esta paleta, no importa, ustedes pueden tomar un tono café de la paleta que ustedes tengan. Y voy a seguir con la misma brochita, ¿por qué no? Retiramos el exceso. Y lo aplicamos por debajo del tono naranja con movimientos de parabrisas. Así. Justamente por encima de nuestro pliego. Voy a tomar otro poquito. Voy a posicionar el tono. Y luego movimientos de parabrisas. Y después, entonces sí, comienzo a dar movimientos circulares para difuminar ese tono café. Y entonces, ahora sí, mis chicas, voy a cambiar la brochita. Voy a estar utilizando esta, que es planita, pero como ven, es un poquito suelta. Ya les expliqué lo que me pasó con las brochas que utilicé para un look azul. Aún no se le cae en la sombra. Y entonces voy a estar tomando este café más intenso para seguir dando profundidad al look. Como ven, vamos muy bien, haciendo un degradado bastante bonito. Y vamos a intensificarlo aún más. Aquí lo posicionamos. Luego vamos jalando con dirección a la ceja. Ahí, sí. Después tomamos la otra brochita, la primera, la que hemos venido usando, y vamos difuminando sin tomar más producto. Solo difuminar. Y difuminando. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Difuminamos también. Regresamos al tono naranja. Y difuminamos un poquitico más esos horas. ¿Ok? Entonces detrás de cámara me voy a estar haciendo una cuenca marcada y regreso súper rápido con ustedes para seguir con el look. Una vez hecho esto, mis chicas, que me ha quedado más o menos parejo, vamos a estar sellando todo ese corrector con la sombrita amarilla del Inexio. Vamos a presionar el producto. Voy a estar aplicando dos capitas del amarillo. para que agarra mayor intensidad. Vamos a estar tomando nuestro delineador preferido, el que tengamos, el que querramos simplemente que sea negro. Yo voy a estar utilizando este, que es de la marca Bisú. Y vamos a sacar nuestra colita. Entonces, chicas, vamos a tomar estos brillitos que ustedes saben que a mí me gustan y vamos a estar haciendo un doble delineado. Bueno, chicas, los ojos ya van quedando así más o menos. Bastante sencillo, sí, un poquito elaborado, pero un look bien fácil de recrear. Estoy aplicando mi cremita hidratante para pasar con mi preparación del rostro. Ahora voy a aplicar mi primer. Ya preparé, chicas, mis pestañas postizas. Lo que ya están listas mis pestañitas, chicas, voy a aplicar este lápiz que también es de la marca Bisú. Es en un tono café. Ahora sí voy a aplicar mis pestañas postizas, bases, correctores y enseguida regreso con ustedes. Ok, mis chicas, ya estoy aquí de regreso. Pestañas postizas, no utilicé unas pestañas así tan dramaticonas porque si quiero que se vea todo el trabajo en sombra, ese doble delineado que me hice, que me encantó y apliqué como base el tono 7 de la marca Bisú. Utilicé sus correctores, el 5 y el 12 para hacer contorno, mi polvo traslúcido, el mismo que utilicé para sellar nuestro párpado y vamos a pasar a la parte inferior de nuestros ojos. Una brochita con la que aplicamos el tono amarillo. Vamos a retirar bien el exceso aunque me deje un poquito de polvo traslúcido y vamos a posicionarlo por toda nuestra línea de pestañas. Bueno, una vez hecho esto vamos a tomar el tono naranjita y una brochita en forma de lápiz, retiramos bien en el exceso y aplicamos. Vamos a regresar a nuestra paleta y vamos a tomar el café más oscuro, el último. Una brochita así, bien pequeñita y lo vamos a posicionar muy bien en nuestra línea de pestañas. Lo más pegadito posible. Voy a tomar este verdecito de esta paletica y voy a dar un toquecito aquí. Realmente pensé que ese amarillito un poquito más chillón se iba a notar un poco más pero bueno me gustó me gustó así como se ve. Voy a tomar mi iluminador este de Wet n Wild y voy a estar dando iluminación en los cejitos. Voy a a sellar mis correctores oscuros para esto voy a estar utilizando este bronceador que como ven me gusta bastante ya lo tengo casi agotado. Me había olvidado retirar el poco para el lucido. Ay Dios. Aplicamos nuestro iluminador también también chicas vamos a aplicar nuestro rubo yo voy a estar utilizando el toronja de viso con abrecido angular bueno chicas llegó el momento del labial ustedes saben que esta parte es una de las que menos suele variar por acá por el canal porque casi siempre ando con un tono neutro o con un subtono naranja hoy también el maquillaje amerita un subtono naranja pero la temporada también amerita un labial así boom explosivo y yo voy a estar utilizando este tono que creo que le va a ir muy bien al maquillaje además muy bien con la temporada de otoño y muy bien para mi para salirme de mi zona de confort voy a estar delineando con este lapicito y ahora vamos a ver chicas porque es un labial oscurito bueno chicas este es el resultado final espero les haya gustado y si fue así no se vayan a ir sin antes regalarme un me gusta suscribirse a este canal si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que esté subiendo un videito por acá y ayudarme a compartir este en todas sus redes sociales chao hasta un próximo tutorial de maquillaje